hola mis cookies qué tal cómo estáis espero que bien yo también estoy muy bien como podéis ver si no me conocéis porque voy a llegar a mi canal casualidad de las casualidades de la vida me llamo ermy y bienvenido a mi canal hoy os traigo ropilla de mercadillo todas las prendas cada prenda a la hora así que si no queréis perder lo que tengo en esta bolsa empezamos con el vídeo bueno mis cookies como he dicho la introducción bienvenido a mi canal me llamo ermy si estáis escuchando ruido es mi perro el marroncillo que está ahí atrás comiendo es que no puedo hacer ningún vídeo no puedo hacer ningún vídeo porque tengo nada más allá que tengo atrás para los tres voy a presentar a mi a mi perrillo chiquitajo se llama muñeco y tiene cara muñeco tiene cara que bonito que bonito también me corta el pelo novedad bueno la cuestión he ido al mercadillo del domingo hoy estamos martes estáis viendo el vídeo hoy y he ido al mercadillo del domingo y me he comprado cuatro o cinco cosas cada prenda a dos euros y voy a enseñar la primera es esta camiseta de estradivario es negra como estáis viendo es una camiseta negra pero con las mangas así que se ve y el detalle de las mangas es que son aún como grandes por encima y después se achican por debajo está muy bonita la verdad es que la consta bonita básica normal y corriente lo único que tiene que tiene de especial por las mangas que son transparentes ya os digo vale dos euros el de estradivario ya se sabe que ropa de segunda mano pero esto termino el vídeo lo meto en la lavadora y se queda la ropa también en la talla m y me encanta la verdad es que me encanta mira una cosita básica con las mangas transparente me encanta esto para unos vaqueros para una farda me encanta la verdad que me gusta mucho ya os digo esta ropa es de mí y de mi hija me encanta bueno esto también me para ahí esta camiseta también es única a cuello así que no es cuello red es ni corta ni larga como estáis viendo es manga tres cuartos mirad los colores es un hilo para primavera no es para limpio no tiene marca como tiene marca no tiene talla pero esto será una talla pero esto será una talla de sí porque más o menos me está bien mirad es así muy bonita esto le puede matar cualquier color blanco negro rojo le puede matar cualquier color en la parte rojo y esto es para mí esto es para mí porque ya se sabe que es para mí porque lo vio mi hija y dijo mamá toma para ti que te encanta y dije yo pues sí pues me encanta aquí está mi rodillo ahora lo veréis es esta sudadera croc se llama es de Bresca es la talla XS que está mi chiquitajo bueno mi chiquitajo es el mediano porque este es el mediano tengo el otro que se llama coco que es el mayor de edad pero este es el mayor de estatura y después está mi chiquitajo chiquitajo es el muñeco que tiene cuatro bases el vadillo tiene dos años y el coco va a cumplir tres y después tenía uno que ya se fue al cielo que va a cumplir doce años que es mi coquillo bueno la cuestión que me lio con los perros madre mía la tienda es de Bresca la talla XS y es esta camisita con la super nena es cortica como estoy viendo cortica y la parte de abajo viene para amarrárselo esta para unos vaqueros me encanta es una sudadera como estoy viendo la parte de las puñas es así y me encanta mira el dibujo de la super nena me encanta mira el de Bresca como estoy diciendo y de la colección esta de la super nena es la talla XS y la vio mi hija y dijo mamá toma para ti que a ti te encanta esto bueno lo siguiente lo siguiente es este vestido yo tengo uno parecido yo tengo uno parecido pero en manga larga y a mi me gusta este vestido pues para ir tirando para cuando tienes que vestirte rápido que no tienes que pensar te pones este vestido y corre es un vestido vaquero un vestido vaquero mirad la manga tiene sus botones no para el tío no para y es desde arriba hasta abajo con sus botones veis aquí está a ver si no puedo enseñar abajo aquí están los botones y es desde arriba hasta abajo es cortico mirad tiene su bueno como está es que he tenido que ir a a tapar perro es la talla M marca Cicro no sé qué marca será pero es un vestido vaquero es un vestido vaquero corto como este muy bonito la verdad es que es muy bonito la parte de atrás es así seguidme por instagram porque seguro que me lo pondré próximamente porque esto me da igual que sea de marca corta yo me lo pongo una camiseta básica negra por debajo blanca o del color que sea y me pongo esto y me encanta o me pongo una camiseta básica de prima rosa me pongo la media rosa este vestido y unas botas negras y tan pancha voy yo mirad que cosa me chulo si es que está chulisima por dos euros un vestido vaquero pues me lo pillé y las dos últimas cosas son dos vaqueros que también estaban a dos euros había una mesa súper grande súper grande con muchos paqueros de hombre de mujer de de mucho estilo de muchísimas tallas quien diga que no hay tallas es porque le dan a un mercado porque esto tienes que buscar eso si tienes que buscar tienes que rebuscar porque esto me lo encontré en la punta abajo pero la punta abajo encuentras choyo y estas dos son monerías mirad es la talla S no se que marca será porque no se que marca será pero son dos paqueros y mirad tiene corazoncicos como estoy viendo y tiene piedrecicas son así ajustados por debajo son unos paqueros normal y corriente tiro alto la parte de atrás así con sus bolsillos y viene en los dos lados con corazoncicos y sus piedricas viene con rodillos también en las rodillas muy chulos la verdad es que me encanta mira mira os voy a enseñar mejor con corazoncicos y piedricas y sus rodillos me encantan viene con tres corazoncicos en cada pina tres o cuatro por dos euros tiene unos pantalones con nuevos sin estrenar para ti los estrenan los lavas y los estrenan uy madre mía que se va a ver esto y la última cosa también un paquete como he dicho antes pero está con la etiqueta del pulanvía con etiqueta sin que imaginaros ya sabéis que yo estos pantalones los veo de rebaja los veo de rebaja y digo no me los compro y menos sin estrenar de rebaja porque sin estrenar de rebaja valían 30 pavos en etiquetas y de última con la etiqueta roja valían 6 euros ni 6 euros miedo a estudiar estos pantalones pero por dos euros pues dije pues mira vamos a hacer no son son corticos se ve se ve el tubillo se queda un poquillo más para arriba el tubillo pero yo como siempre voy con las vaqueros siempre voy con las botas o con botines sin que se no se no se me ve el tubillo a mi no me gusta llevar los pantalones vaqueros con con tenis me gusta siempre o con botas o con botines bueno dicho esto os voy a enseñar los pantalones del pulanvía son los vaqueros como estoy viendo pero mirad los rotos parece que le han metido las tijeras por todos lados mirad rotos por aquí rotos por aquí rotos por aquí por aquí abajo y por debajo también rotos pero es que por detrás también tiene rotos tonte 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 lo lleva roto hasta abajo tonte lo lleva hasta abajo tonte están los pantalones rotos por todos lados por eso digo yo que si yo esto me lo encuentro en el pulanvía pues digo pues no me lo compro pero se quedan super bien super bien super bien la verdad es que tienen rotos por todos lados por todos lados tienes que tener cuidado meterte los pies por aquí porque te se van los pies por los agujericos y esto por dos euros pues dije oye pues tan bonito por dos euros por seis euros no pero por dos euros pues si la verdad es que miren para tener unas pantalones diferentes que te de el fresquibri esto para verano pues te da fresco te da fresco pero para invierno te tienes que poner una media por debajo porque si no te quedará así que estas son las cosas que me he comprado espero que os haya gustado las cosillas que me he comprado no no hemos comprado en el mercado porque ya os digo siempre que estas cosas son mías y de mi hija bueno la camiseta rosa es solo mía por eso ya se sabe que la camiseta rosa es solo mía que me la voy a poner yo nomás porque esa camiseta no le gusta a mi hija esa camiseta es para mi le da a sus venenas pero las otras dos pues puede que se las ponga a mi hija los pantalones estos de que están muy rotos muy rotos no creo yo que se los ponga a mi hija porque a ella no le gustan le gustan rotos pero no tan rotos no es tan atrevido como ellos a mi si me gustan los otros pantalones de los corazoncicos pues se los pondrá mi hija como tenemos la misma talla pues nos podemos intercambiar la rota el vestido el vestido se pone ya he dicho cada para quien es la cosa y ya está espero que os haya gustado el vídeo de hoy ya sabéis ir a los mercados aprovechar donde veáis una un cartel dos euros un euro dos cosas por un ego mirad siempre tener paciencia y mirad los montones porque encontráis tesoros de los buenos así que ya está que os voy a deciros que si no te has suscrito suscribirte suscribirte darle el botón que se pone y suscribirse y a mi me ayuda a crecer en el canal y ya está espero que os haya gustado el vídeo del mercadillo de cada prenda dos euros y ya está no vemos ni siquiera muchos besos Jugu